La verdad es que estamos muy contentos de conforme está yendo el principio de la temporada. No nos habíamos puesto muchas expectativas porque el grupo es muy joven, entonces tampoco poner objetivos a un grupo que se acaba de conocer y con jugadoras tan jóvenes. Tampoco queríamos establecer muchos objetivos, aún así las expectativas que teníamos están cumpliendo con Crespo. Por mucho que las sensaciones siempre han sido buenas, tanto en entrenamiento como en los partidos, incluso los que hayamos acabado no ganando, es cierto que tiene que ser el resultado el que te justifique todo lo que estás haciendo. Desde el principio, primero que tienen una predisposición magnífica para trabajar y segundo, también todo lo que les hemos propuesto lo han asimilado desde el principio, lo han llevado a cabo desde el principio en todos los entrenamientos. Sabíamos que iba a ser una temporada repleta de incertidumbres. Primero, la pretemporada larguísima, yo por lo menos la más larga que he hecho nunca. Nos cambia la fecha de inicio, luego también hay partidos que no se han jugado. Nosotros hemos jugado nueve partidos, pero hay rivales que llevan cuatro partidos jugados. Es toda tanta incertidumbre que cada semana te puede cambiar el escenario. Una de las cosas que destacamos y que más nos ha llamado la atención es la ambición que tiene, evidentemente, la gente que estaba y la gente que ha venido, la ambición que tiene de ir consiguiendo esos objetivos y lo antes posible. Tenemos cinco futbolistas en la Selección Española Sub-20 que, como ya dijimos y como ya teníamos la sensación, van a ser futbolistas que pensábamos que iban a llamar la atención a largo plazo en el fútbol español. Parece ser que van a empezar a llamar la atención ya. Es muy fácil que un partido que crees que tienes decantado, que se te escape. Porque todos los equipos tienen talento, todos los equipos están bien trabajados. Afortunadamente, casi todos los equipos tenemos recursos para trabajar bien todos los partidos y eso hace que la competición cada vez sea mejor. El objetivo es claro, esa consistencia que tenemos en el Puchades, conseguirla fuera y empezar a sumar de tres en tres todo lo que podamos fuera también. Si quieres seguir toda la actualidad del Valencia, suscríbete a nuestro canal de YouTube.